Bajo la conducción técnica de Ramón Díaz, River Plate volvió hoy a los entrenamientos tras el receso vacacional con la novedad de la presencia de Lionel Bangioni, flamante refuerzo proveniente de Neubels, y los regresos del paraguayo Adalberto Román y Mauro Díaz. Luego de los exámenes médicos de rutina en el Estadio Monumental, los jugadores realizaron diferentes ejercicios físicos y con pelota bajo la atenta mirada del entrenador Riojano. El pelado Díaz pudo ver hoy por primera vez en acción al mediocampista Bangioni, quien firmó por tres temporadas y que tras la práctica fue presentado oficialmente en conferencia de prensa. La verdad que uno lo tomó con mucha ansia porque esperaba que se cierre lo más rápido posible, pero bueno, yo creo que más allá de los días que pasaron, fueron tres reuniones que se hicieron y se llegó a un acuerdo, y bueno, gracias a Dios estoy acá y bueno, ya me sumé al grupo. Para mí es un orgullo estar acá, es algo que uno siempre sueña, y bueno, hoy tengo la suerte, espero disfrutarlo a full, ojalá que sea con muchos éxitos, mucha alegría, y bueno, cada vez que me toque usar esta camiseta lo voy a disfrutar al máximo. Para mí no es una presión, sino que cuando vi que hizo público que me pidió, la verdad que me puso muy contento, aunque me pide un técnico de la jerarquía de Ramón, creo que a cualquiera lo pondría bien, y bueno, la verdad que para mí no es una presión, sino una alegría, y no, te vuelvo a repetir que puedo jugar en cualquiera de los dos puestos, y si me pone de volante trataré de hacerlo mejor, ya lo hice, casi toda parte de mi carrera jugué de volante, y si me toca jugar lateral, hace más de un año que vengo jugando, así que en cualquiera de los dos puestos me siento cómodo. La verdad que uno tiene mucha expectativa y siempre sueña con que le vaya todo bien.